Y como dicen Y dicen Al cielo que me olvidaré Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Mientras me suelo Al cielo que me olvidaré Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Que te sigo queriendo Y han pasado los años Te sigo esperando A veces tengo La puerta que abierta Y han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Y nunca más Que su suelo Y han pasado los años Y han pasado los años Y te sigo esperando Y han pasado los años Que te sigo queriendo, que te sigo queriendo, que te sigo queriendo, que te sigo amando, este es mi sueño, como al cielo quiero brindar. Que te sigo queriendo, que te sigo queriendo, que te sigo queriendo, que te sigo amando, este es mi sueño, como al cielo quiero brindar. Que te sigo queriendo, 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 que te sigo queriendo Y como dices, te quedas sin toda mi vida La flor hermosa que con el avión quita Llevo el día entre sus brazos Entre mis hijos y nuestra casa que esperaba Te quedas sin toda mi vida La flor hermosa que con el avión quita Llevo el día entre sus brazos Entre mis hijos y nuestra casa que esperaba Llevo el día entre sus brazos Llevo el día entre sus brazos